Me da mucho gusto saludarles amigos, una gran noticia se dio a conocer esta mañana cuando Santiago González, el tenista de Córdoba, Veracruz, haciendo pareja con el tenista de Estados Unidos, Donald Young, nos dio una gran satisfacción en el tenis, un deporte que lamentablemente se ha caído terriblemente en nuestro país. Sin embargo Santiago ya un veterano de las canchas no ha quitado el dedo del reglón, ha permanecido con ahínco, con esfuerzo, con sacrificio, viajando por el mundo y proyectándose hoy como el único tenista mexicano que funciona en las grandes ligas del tenis. Es el único que está en estos torneos de Grand Slam y para su satisfacción, después de buscar con de nuevo una gran posición dentro del ranking de dobles, pues obtiene este gran triunfo el día de hoy junto con Donald Young y está en la final del Abierto de Francia. Algo que no pasaba desde 1977 cuando llegó aquel gran Raúl Ramírez.